Música Me he equivocado, me he enamorado De una mujer, que no está a mi lado Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, te di mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Y mi amor mío, donde te escondes, pa' irte a buscar Quiero entregarte, mi vida entera Aunque sea pobre, trabajaré, pa' ti no más Música Y como te quiero chiquita Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, te di mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Y mi amor mío, donde te escondes, pa' irte a buscar Quiero entregarte, mi vida entera Aunque sea pobre, trabajaré, pa' ti no más Música Música